explicamos, pasamos tres veces el hilo sobre la asa principal, dos, tres y este hilo que está aquí, lo introducimos en el asa principal por debajo y luego en el espacio que nos queda por arriba y lo apretamos, lo importante es que el nudo corra de arriba, hacia abajo para que se pueda deslizar adecuadamente chocalor, chocalor jajaja adiós pásame la tijeta y corte aquí arriba lo repetimos por sobre el hilo principal tres vueltas dos tres introducimos en el asa principal por abajo en el asa principal y el esposo de aquí y el esposo de aquí